La primera entrevista acá, vamos en esta ocasión a la señora directora del IPET, el IPET número 392, que es la señora Silvana Acevedo. Bien, Silvana, la verdad que un día muy importantísimo para la institución, la verdad que es un sueño cumplido, algo que estaban esperando, lo que es este salón para las actividades de los chicos que pueden ejercer todo lo que es la teniscatura. Buenas tardes, señora directora. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Un gusto, realmente muy contenta y emocionada por encontrarnos aquí hoy, en este día tan especial para la institución, inaugurando una obra que es de fundamental y vital importancia para una escuela como es la nuestra de modalidad técnica y fundamentalmente por la especialidad que tiene la escuela que es mecanización agropecuaria, perdón. Sí, cuéntenos señora directora, ¿en qué consisten los talleres que se van a hacer acá? Si ahí va a haber maquinaria, ¿cómo es? Contále a los vecinos de la región. Bueno, cómo no. Sí, fundamentalmente el taller es una escuela industrial, por lo tanto hay espacios curriculares con mucha vinculación a todo lo que es la metalurgia y lo industrial. Por lo tanto, en este entorno formativo vamos a tener sectores de soldadura, un sector, una sala de diseño que conforma el entorno formativo, tornos, maquinaria y herramientas de mano y automáticas que hacen a las prácticas profesionalizantes y formativas que a diario lleva adelante la institución a través de los proyectos y propuestas pedagógicas de nuestros docentes y MEP. Qué interesante que los chicos acá de Siglo Pélico y de la región, ¿no? Se puedan formar con estos colegios técnicos, la verdad que habría que promocionarlos, divulgar y que haya más colegios técnicos porque los chicos salen con un oficio. Sí, realmente la escuela técnica es una gran oportunidad para aquellos jóvenes que tienen la necesidad de incorporarse al mercado laboral inmediatamente y también, por supuesto, es una gran base para seguir estudios de nivel superior y carreras afín. Gracias, señora directora. Le invitamos a que siga disfrutando de este día inolvidable para el colegio y para usted también, lo que toda su gestión, invitamos a despedirse de la región. Bueno, por supuesto, muy agradecida por estar en este momento inaugurando esta obra tan importante y agradecer profundamente a la gestión conjunta del Ministerio de Educación a la persona de José Peralta, subdirector de Infraestructura, de nuestro Ministro de Educación, por supuesto, de nuestra supervisora de Zona 11, Ana Karina Muñoz, que siempre contamos con el apoyo a las necesidades de la institución. Por supuesto, agradecer a nuestra Intendente Leticia Loco, que es quien también, junto al Ministerio, a nuestra inspectora, gestionan las necesidades que plantea la escuela. Muchas gracias. Siguiendo con la nota acá en Silopélico, ahora entrevistamos al Viceministro de Gobierno, Ángel Lito Bevilacqua. Hola, Lito, buenas tardes. Bueno, Lito, de nuevo acá en la región. Nos pone contentos que no te olvides del pago, porque sos vecino nuestro, inaugurado otra obra. Bueno, contanos ahorita lo que es esto para Silopélico, para el IPET número 392. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, un gusto estar siempre acá, justamente como bien lo decía, por mis pagos. Hoy me toca andar por toda la provincia, pero siempre es especial cuando estoy acá por Nuetinger, que es mi pago, pero en todos los pueblos vecinos. Acá hoy Leti nos recibió con gusto. Venimos con José Peralta a una inauguración de este salón, que la verdad que ha quedado muy, muy lindo, con toda una batería de sanitarios. Así que participando de esta inauguración, también el anuncio que hacía José, el compromiso del Ministro de Educación, Walter Groback, para poder avanzar con nuevas tres aulas, lo que va a permitir justamente independizar el primario y el secundario, que hoy están compartiendo las aulas, el edificio, y aprovechando la visita, y ya que Leti es muy gestionadora, también nos había pedido para la compra de juegos de plaza, para una ciclovía que está realizando, hemos traído 1.550.000 pesos para la compra de esos juegos de plaza de parte del Ministerio de Gobierno. Y también hace muy poquitos días, en Córdoba, a su secretario Federico, le hemos entregado un subsidio de parte de infraestructura gasífera para el Jardín de Infantes, donde va a desarrollar lo que es la obra de gas natural, para que pueda, ya ustedes recuerden lo que fue la llegada de los gasoductos troncales y el gas natural al cielo perico. Ahora, a partir de una decisión del Gobernador Schiaretti, es que todas las escuelas tengan gas natural, si se le dio un subsidio para que puedan hacer la obra interna, así poder tener gas natural también en ese Jardín de Infantes. Bien, Ministro, la verdad que nos pone muy contentos todo este apoyo que recibió el IP392. Como le decía la señora directora, que promocionar esto, divulgar estos colegios que también le hacen a los chicos, no solo de esta localidad, sino de toda la región, porque lo está formando técnicamente, y bueno, en un futuro tiene una amplia acción de trabajo, digamos. Sí, tal cual. La educación en general siempre lo dice nuestro Gobernador, y lo que permite el ascenso social, digamos. Y es particularmente la educación técnica, aparte brinda también la posibilidad de tener un oficio, quien no tiene la posibilidad a veces de estudiar en la universidad, tiene una formación para poder quedarse en su localidad, poder conseguir un empleo, así que siempre es importante la formación y especialmente esta formación técnica. Así que es un día de... Siempre que uno viene al interior y trae buenas noticias y ve que se inauguran nuevas cosas, la verdad que siempre es motivo de compartir y motivo de alegría. Bien, Ministro, ya para que olvidemos la nota, recibo nuestro respeto y los invitamos a despedirse de toda la región. Bueno, muchas gracias siempre a ustedes porque están, la verdad, acompañando en cada una de las localidades de acá vecina, y el esfuerzo que sé que hacen, porque siempre digo yo que los que hacen prensa en el interior del interior, que hoy recorro mucho, hacen un esfuerzo enorme, no es tan fácil estar y ahí eso, y a nosotros los que, a los intendentes, a los funcionarios, nos permiten poder comunicarlo con toda la región. Así que los felicito y les agradezco el esfuerzo que hacen y aprovecho para mandarle un saludo a todos los vecinos de la región. Bien, amigos, terminando con la recorrida acá en la localidad de Silopélico, ahora sí, con la anfitriona, la señorita Leticia Loco. Bueno, Leti, importante acto, importante evento para, bueno, para inaugurar este salón tan importante para la vida de todos los chicos de Silopélico y de la región, ¿no es así, Leti? Buenas tardes. ¿Cómo están? Sí, muy contentos de hacer realidad una demanda que hace mucho tiempo ya tenía la comunidad educativa de la localidad. Gracias a Dios, la escuela ha quedado chica y necesitaban un espacio cómodo para poder desarrollar sus actividades prácticas, esas que nos muestran todos los años en la muestra justamente de la escuela técnica, y muy contentos de poder haber hecho realidad este taller que se va a usar para la especialización para que ellos puedan elaborar todo lo que van aprendiendo no solo para su domicilio, sino también en este encuentro con la comunidad donde nos han ayudado en mobiliario urbano, donde estamos haciendo hoy una prensa para poder trabajar en la parte de separación de residuos, algunos cestos para poder recolectar el plástico que luego va a ser reciclado, así que en esta lógica de que los chicos se apropien también del pueblo, no solo de la escuela, este taller creo que va a abrir las puertas para la comunidad de ellos y para que vengan gustosos a hacer estas prácticas. Bien, Leticia, celebramos estos colegios como el IPET acá, número 392, que los chicos se reciban, tengan un inmenso campo de acción, porque esto la verdad que los deja bien posicionados, los pone muy contentos y bueno, a disfrutar de todo esto, Leticia, a disfrutar. Sí, sin duda, como antecedimos en los discursos, le pedimos a los chicos que aprovechen esta posibilidad, estas instalaciones, que bueno, sabemos que muchos lugares no cuentan con este tipo de beneficios en los lugares educativos, y sin duda para nosotros es muy importante, como voy a decir, la escasez de oficios se nota, sobre todo en los pueblos chicos, así que siempre acompañando y motivando, no solo para que los chicos sepan oficios, sino para que se arraiguen a la localidad, para que puedan desarrollarse después, profesionalmente, y se queden aquí, y bueno, y por sobre todo, darles las comodidades necesarias para que disfruten tantas horas dentro de la escuela, porque sabemos que la escuela técnica tiene esta demanda de que llegan muy temprano en la mañana y están en invierno casi hasta la noche, cuando a las 18 horas se retiran. Así que siempre apostando a la educación, trabajando en conjunto con la directora, con la inspectora, con los demás docentes, para que los chicos se sientan en su casa. Bien, Leticia, has tenido un anuncio importantísimo del viceministro de Gobierno, que son las construcciones de tres nuevas aulas. Así es, este programa comenzó como Plan Aurora y tiene que ver con ayudar a los colegios a completar con la edificación necesaria. Lo que hizo en este caso fue que podamos proyectar la escuela secundaria y esta es la primera etapa, se está inaugurando de esa idea la primera etapa y hoy necesitamos tres aulas más para que cada año de estos siete años de escuela técnica puedan tener una aula propia y acaban de anunciar un convenio que firmamos hace muy poquitos días en la localidad de Córdoba, en la sede del ministerio, para que esas tres aulas sean una realidad a partir de los primeros días del próximo año y así completemos la independencia del nivel medio con el nivel primario, aunque convivan en el terreno, pero cada uno tenga un espacio para desarrollarse. Bien, Leticia, para terminar, un adelanto, una pizquita de lo que va a ser esta gran fiesta del 23. Solo un anticipo porque hay que venir a vivirla. El 23 de octubre vamos a congregarnos a partir de las 11.30 horas en el ingreso a la localidad para festejar el cumpleaños 128 del pueblo, hacer un reconocimiento a todos aquellos colonos que hicieron posible que la ruta esté en ejecución y casi en los últimos tramos esperemos a punto de inaugurar para ese día y después una gran fiesta donde vamos a convocar a toda la localidad y a los aledaños para compartir un almuerzo de camaradería y un gran cierre musical porque creemos que esta obra que nos va a cambiar la vida a todo el pueblo merece un festejo como estamos organizando. Así que a toda la región, el domingo 23 de octubre, a partir de las 11.30 horas, los esperamos para vivir una fiesta en Silvio Pelico. Bueno, lo que pedimos es que Dios nos acompañe con el tiempo porque el éxito va a estar asegurado. Y el tiempo nos va a acompañar. Seguramente Dios va a querer que sea un hermoso día, que tengamos un sol a pleno y pongamos a disfrutar.